Si tú quieres aprender inglés pero no sabes ni por dónde iniciar, este video es para ti, ya que te compartiré la forma de acceder a tres cursos de inglés totalmente gratis. Uno de la Universidad de Cambridge, otro del British Council y finalmente uno de King's College London, que es una universidad súper prestigiosa en Londres. E inclusive, si finalizas uno de estos cursos, podrás obtener un certificado que avala que has aprendido inglés totalmente gratis. Así que te invito a que te quedes todo el video si quieres saber cómo puedes ingresar a estos cursos. Yo soy Gimera Villagómez y sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal, en el que les comparto becas, cosas súper útiles en caso de que ustedes estén estudiando y un poco de mi vida universitaria y foránea dentro de la Universidad de Monterrey. En el video que realicé sobre la beca de la Universidad de Oxford, les pregunté si les interesaría un video sobre cursos de inglés totalmente gratis y la verdad es que la respuesta que me dieron fue súper satisfactoria, así que enos aquí. Es importante mencionar que todos los links de estos cursos se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. La verdad es que actualmente el inglés es una necesidad porque, o sea, ya todo a nuestro alrededor está disponible en inglés, desde las películas, las series, hasta los artículos académicos. Muchas de las páginas que puedes usar para investigación, para reportes, etcétera, están en inglés. Y pues, si quieres estudiar en el extranjero, el inglés es lo que te va a abrir las puertas para acceder a muchas de las becas que hay en el extranjero y que son del 100% o que inclusive te pagan todo. Entonces, aprender inglés ahorita la verdad es que yo lo veo como una necesidad y si no sabes, creo que es el momento justo para que inicies a aprenderlo. Por ejemplo, yo ahorita en mi carrera muchas de las clases que tengo son en inglés, muchas de las cosas que me encargan leer, muchos de los videos que me piden ver son completamente en inglés y la verdad es que si yo no supiera inglés, yo no sabría qué hacer. Así que, si aún no sabes nada de inglés, yo te recomiendo muchísimo que hagas estos cursos porque créanme que en un futuro me lo van a agradecer. Otra cosa que me gustaría también anunciarles es que ya que llegamos a los mil suscriptores, entonces, estaré modificando mi parte de atrás de los videos próximamente, así que espero que les guste bastante y puede que inclusive les haga un video con la transformación pues de esto de atrás. Bueno, y sin más que decir, comencemos con el video de hoy. Algo que me gustaría aclarar es que la verdad estos cursos son una súper buena oportunidad y vean que la verdad el conocimiento que pueden adquirir de estos cursos es de primera calidad. Y el primer curso es del British Council o el Consejo Británico, como lo conocemos pues en inglés. Y lo interesante de este curso es que va desde el nivel básico, A1, hasta el nivel avanzado, que es C1, C2. Las actividades que puedes desarrollar con este curso van desde la comprensión lectora hasta speaking, grammar, writing, etc. O sea, la verdad es que está súper completo y también algo que me pareció súper bueno es que inclusive hay una sección para aprender inglés de negocios, ya sea si tú estabas estudiando administración, si estás estudiando negocios internacionales o si te gustaría trabajar en el extranjero, pues creo que esta sección te ayudaría muchísimo, pues obviamente los términos del inglés de negocios son muy diferentes a los del inglés pues tradicional o el inglés pues de la vida cotidiana. La verdad es que esta página está súper completa, pues obviamente no solo te incluyen tipo las lecciones aburridas que son de leer, de escuchar, de escribir y todo eso, pues también tiene varios juegos con los que puedes practicar lo que vayas aprendiendo y pues esto hará que sea muchísimo más dinámico, no sé ustedes, pero en mi caso yo aprendo mucho mejor cuando son actividades que me interesan, así que pues esto puede complementar súper bien pues lo que aprendas. También, además de juegos, también hay una sección de podcast, de videos, de artículos de revistas, etc. para que pues no se te olvide. El siguiente curso es el de la Universidad de Cambridge y a mi parecer la verdad es que este es muchísimo más completo que el de British Council y me gustó más que el anterior ya que es muchísimo más dinámico, la verdad desde que ves la página, o sea, se ve una súper diferencia, te llama muchísimo más la atención, está más organizada la verdad. Y pues Cambridge es la institución encargada de hacer muchos de los exámenes que avalan tu nivel inglés, como son el GET, el PED, el FIRST, el CAE, etc. Y la verdad es que esos exámenes son respetados por muchísimas instituciones alrededor del mundo e inclusive si tú te quieres ir a estudiar a una universidad en el extranjero, pues lo más probable es que te obtengan estas certificaciones y lo mejor de estos exámenes es que la verdad no expiran nunca. Yo tengo dos de estas certificaciones y pues la verdad es una superinversión, aunque pueden ser un poco caros, pero pues es por toda tu vida, entonces pues vale la pena muchísimo. Y pues ya que se dedican a hacer estos exámenes, obviamente este curso también tiene una sección destinada para en caso de que vayas a presentar alguno de esos exámenes y pues puedas practicar antes de hacerlo y te vaya súper bien. También algo súper interesante pues de esta página es que tú eliges las actividades que quieras, o sea, tú no tienes que hacer a fuerzas las actividades que ellos te dicen, más bien tú las escoges, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, si tú nada más quieres practicar spelling, pues tú puedes buscar actividades únicamente relacionadas a spelling. También estas actividades las escoges de acuerdo al nivel que tú tengas y también en caso de que no sepas qué nivel eres, también hay un examen completamente gratis, pues para que veas más o menos cómo vas y el nivel que tú traes para que pues no comiences desde A1 si tú ya traes un nivel B2, que es un intermedio. Y como el curso anterior, hay actividades de todo, desde grammar, spelling, todo, y pues son más de 150 actividades totalmente gratuitas. También algo que me gustó bastante es que las actividades son muy cortas y la mayoría no pasan de 10 minutos. Así que si tú piensas que no tienes tiempo para aprender inglés, pues la verdad es que este curso es para ti, ya que pues no necesitas muchísimo tiempo y no necesitas sentarte frente a la computadora por 3 horas. Entonces, esto está súper bien, porque no sé ustedes, pero yo prefiero tener como periodos, tiempos de trabajo para concentrarme mejor. Otra herramienta súper interesante es Write and Improve, que es una herramienta de esta misma plataforma que te permite practicar muchísimo tu escritura en inglés, porque ellos te dicen sobre qué escribir, tú mandas tu ensayo, tu carta o lo que te hayan pedido, y en menos de un minuto ellos te regresarán el trabajo que tú les hayas enviado completamente corregido y con las cosas que podrían mejorar o los errores que tuviste y cómo corregirlos básicamente. Y el último curso es de King's College London, que es una universidad súper reconocida que se encuentra en Londres, Reino Unido, y además de ser una de las mejores de este país, también es una de las mejores del mundo. Así que este curso pues también es buenísimo y lo mejor es que a diferencia de los otros dos que ya les dije, este curso además te incluye un certificado totalmente gratis y pues esto te va a servir muchísimo para ponerlo en tu currículum o así. Para el caso de esta universidad hay dos cursos, uno que es de nivel básico, que empieza desde cómo presentarse, o sea de que las nociones básicas del inglés, lo más básico, y otro que es para el nivel intermedio. Ambos tienen una duración de cuatro semanas cada uno y pues los dos son completamente gratis. Este curso a diferencia de los otros dos ya es en una plataforma que pues te va a pedir tareas, es como más organizado, es más tipo los cursos de Coursera o los cursos de EDX. Entonces pues también es una muy buena opción si tú quieres tener como una rutina más establecida y la verdad es que si tienes la oportunidad yo te recomendaría que hicieras tanto el nivel básico como el nivel intermedio, pues creo que los dos te van a servir y además son completamente gratis y no pierdes nada. Y por cada uno te darían un certificado que puedes poner en tu currículum y entonces pues está súper bien la verdad. Y pues estos fueron los tres cursos que encontré en internet de instituciones reconocidas para ser totalmente gratis. También encontré muchísimas aplicaciones que no son el típico dolingo que puedes usar para practicar el inglés, así que probablemente también les haga un video sobre apps pues para aprender inglés. Y pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden regalarme un like y comentar en caso de que tengan cualquier otra duda, tengan una sugerencia de video o cualquier cosa que quieran poner pues se agradecen. Así que los veo en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal!